VALLENATASO CELESTIAL y todos los hermanos de VALLENATASO amén, VALLENATASO CELESTIAL Moncho Bastidas también, aleluya la salud allá en Colombia y gracias por la invitación que me hacen gracias agradecido con ustedes mi hermano, con su agrupación que excelente, me quedé impactado de los muchachos, de los integrantes que trae nuestro hermano Kiko le hacemos los ramos a nuestro hermano, con un reconocimiento hermano Kiko quiero leerlo dice, VALLENATASO CELESTIAL Monterrey México otorga el presente reconocimiento a nuestro hermano Francisco Facundo Kiko Bos, por su apreciable apoyo y colaboración en el evento familiar festival familiar VALLENATASO CELESTIAL 2023, compartiendo el evangelio a través de la música colombiana y cumpliendo con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, porque está en Marcos 16 del 15 y 16 del 15 y 16 y bueno, Colombia y México unidos por Jesús, mandamos un cordial invitación, un cordial saludo a nuestro hermano Ramón Moncho Bastidas que pues es el fundador de este de este evento y damos gloria a nuestro hermano nuestro hermano José Saldaña que quiero que se presente en este en este momento aquí en tiempo Dios los bendiga estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por el privilegio que nos da tan enorme de poder tener aquí con nosotros a nuestro hermano Kiko gloria a Cristo toda la gloria es para el Señor al contrario gracias por la invitación y estamos para servir estamos muy contentos porque creemos que no solamente Kiko vino a cantar sino que vino a crear una atmósfera de la presencia de Dios donde hubo milagros señales y prodigios donde gente está siendo sana donde gente está siendo salvada donde gente está siendo libertada a través de la sangre de Cristo que fluye en sus venas Dios me lo bendiga hermano Kiko saludos a mi hermano Ramón Moncho bastidas desde Monterrey Nuevo León hasta Colombia gloria a Cristo Jesús bueno nos despedimos hermano Kiko muchas gracias por su apoyo su colaboración y esto es el Vallenatazo Celestial 2023 Dios les bendiga Dios les guarde y sigan la página Vallenatazo Celestial en Monterrey México bendiciones descienden este lugar y hasta el cerro de la silla se inclina para adorar el Vallenatazo Celestial